Ay, este... Bueno, este, buenas, muy buenas, todavía no... Espérense, 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 soy youtuber, soy youtuber, yo sé qué hacer. Chatea, sí se hace, ¿eh? Ya está grabando, ya está grabando, no importa que se trabe el juego, porque yo edito y ya. Mmm, ajá. Muy buenas a todos amigos, aquí estamos yo comentando el enano Minator, aquí estoy jugando Minecraft otra vez. Y les voy a enseñar todas las nuevas cosas que tengo ahora, porque... Porque jugué mucho Minecraft y me había perdido mi casa, la casa que tenía, se perdió, así que... No se perdió, sino que me fui a hacer otra casa y me la rifé y ahora soy un pro, así que... Quiero enseñarles todo lo que tengo ahora, soy millonario, soy millonario, esto debe ser youtuber si sale y... Y ahora soy millonario, hasta tengo cosas, miren, miren todo lo que tengo, ¿ya vieron? Les da envidia, ¿no? Les da envidia. Eh, envidiosos. Bueno, vamos a empezar. Espérenme, espérenme. Ahí está, ahí está, claro que sí, miren. Primero les voy a enseñar todo esto, que miren, aquí tengo mis pociones. Todos estos calderos son de pociones, ¿no? Pues sí, para eso son. Aquí tengo mi poción de respiración acuática, con esto respiro bajo el agua. Tengo visión nocturna también, para ver en la noche. Tengo velocidad para ir más veloz. Allá tengo mi pequeño caballo, que ese caballo no es mío, solamente apareció ahí. Pero yo tengo mis caballos. Ya sé hacer focos, ya sé hacer focos de estos. Tengo una mesa de esta, para poner un disco de música, acá tengo mi tocadiscos. Tengo mi de este de... De esto, comidita, un barril. En mis cofres, acá tengo libros de encantamientos. Este es de rompibilidad e infinidad. Ah, chinga, ah, chinga. Eh, aquí, ahí está. Y este es de eficiencia y tengo tridentes y todo eso. Ya no olvidé, mirenlo, mirenlo ahí, ahí está. Y ahora vamos a ir a la parte del techo de arriba. Aquí tengo mi libro de encantamientos, ya lo terminé. No, hombre, van a ver, ahorita van a ver lo que es ser un minecraftero profesional. Ahora sí me salió todo bien. Miren, aquí tengo mi jardín. Mi jardín, así más. Aquí tengo mis zanahorias, ahí dice zanahoria. Está bien escrito con la H y todo el pedo. Y acá tengo pa... Ah, no, maíz, maíz. Casi digo país. Y acá tengo papas. Y buenos días a todos, o buenas noches, o buenas tardes, no sé. Se me olvidó decirles eso. Buenas tardes y buenas noches. Y buenos días también. Yo no sé a qué los vean en estos videos. A qué ahora los vean, yo no sé. Pero, miren, un hoyo. Tengo mis hornos. Bueno, esta es mi casita. Más o menos, está bien, pero... Bueno, dos, tres, dos, tres. Miren, las van a hacer en mi casa, por favor. Ahí tengo una aldea a un lado. En mi casa, la hice al lado de una aldea. Encontré una aldea y me la refé acá. Mi casita es un cubo cúbico. Y tengo un caballo con armadura de diamante. Miren, ahí le pegué. Ay, perdón. Le pegué. Pero me quiere, todavía me quiere mi caballito. Tengo calabazas aquí. Tengo... Tengo esta mamada, ¿cómo se llama? Este... Caña, caña de azúcar. Caña, caña. ¡Ey, un pinche Enderman! ¡Ey, me doy a...! ¡Ayúdenme! ¡Me está mal, que está mal, que está mal! ¡Largo de aquí, fuchi! ¡Asqueroso, verdecín! ¡Vete para allá, vete para allá! ¿Qué no es que estoy enseñándoles mi casa? ¡Maldito, esperpento, demonio! ¡Pero vete para allá! ¡Ahí está! Así es lo que seguía. Les estaba enseñando todo esto. Ahora... ¿Cómo? Porque hay que comer, hay que comer. Miren, tengo mi trinente con irrompibilidad. Este con canalización y reparación. Y este con aguas revueltas. Miren, lo que puse con el aguas revueltas. Miren, miren, miren. ¡Fuuu! ¡Fuuu! Y... ¡Y fuuu! ¡Ah, miren, ya puse mi idea esta cosa de... Para respirar ojo del agua, miren. ¡Fuuu! Pero ya ven para respirar ojo del agua. Y... Tengo este mapa. Ya lo recorrí. Por esto... Aquí... ¡Ay, no pueden ver dónde pongo el dedo! ¡Ay, qué pendejo! Bueno, por ahí... Hacia donde está apuntando mi flecha, por allá hay una... De esta submarina. ¿Cómo se llama? Un... ¡Ay, ya se me olvidó! Un... No me acuerdo cómo se llama. ¡Uu! ¡Uu! ¿Cómo se llama? Una fortaleza submarina. Exacto. Acá tengo... Vamos a nadar. Vamos a nadar un poquito. Vamos a ver pescaditis. Allá están los abogados, los güeyes. Que... Son chidos, son chidos. Me caen bien. Porque me dieron tridentes. Miren, aquí puse unos pepinos. Tengo unos... Fui a un lugar donde había pepinos de Madrid. Me traje tres. Y ya. ¡Tan caros! Ahí tengo un mi destre para... Para pescar. Ahí pesco yo. ¡Ay, sí, no estoy! ¡Ay! Aquí me pongo a pescar a veces. Yo vengo y pesco aquí. Me subo. Aquí me paro. ¡Tengan entrar! Y yo tal. Ok. Me paro aquí. Y... A pescar así. Así pesqué algunos libros de encantamientos. Acá muy buenos. A ver, aquí tengo un video de pescar. O pescar tantito para que vean cómo se pesca. Video tutorial cómo pescar en Minecraft. Miren, ¿eh? ¿Ya ven lo que tiene? Suerte marina, señuelo y todas esas cosas. Miren, 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 miren la burbujita. Es un pescado, ¿vieron? Así se pesca. Sí, sí, sí. Iba a hacer algo más, pero... Tengo que enseñarles todo esto para empezar otra vez. Así bien la serie. No, pero ahorita les voy a enseñar algo bien. Algo bien. Aquí está la aldea. No soy yo para contarles algo, pero... Bueno, sí soy yo. Pero, ¿cómo les digo? Les voy a contar una vez. Andaba yo por aquí. Y salí debajo del agua de ahí porque andaba nadando. Y me encontré unos saqueadores y los maté. Y uno era un general. Y se inició la invasión aquí, pues, como estaba cerca. Y... Verga, casi me matan, casi me matan. Me mataron, pero sobreviví. Miren esta aldea, qué bonita es. Qué lenda, ¿no? Qué lenda. Miren la aldea. La aldea escondida entre la playa. Podría ser... Soy Naruto. Ahí está mi portal. ¿Quieren ir al infierno conmigo? Vamos a irlo. Vamos a ir. Aunque me dé miedo. Nada rápido, nada rápido. No puedo nada rápido. ¡Ay, qué pedo! Fantasmas, hay fantasmas. ¿Por qué no puedo correr? ¿Cómo tan...? Ahí hay uno, mira, maldito fantasma agórico. Ven por acá. Te voy a dar tus perdeditas. Ahí viene, ahí viene el güey. Mira, ya lo vieron. Sácate a la chingada, maldito fantasma. Mira, ahí se quedó. Ven por acá, ven por acá inútil, inepto. Será para güey, no por acá volador. Fua. Tengo la mejor puntería del mundo, amigos. Muere, muere, muere. Ahí viene el hilojete. Dale, 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 dale. No pones el tino. Oigo cosas. Viene un güey. ¿Qué quieres tú? Maldito aguadito. ¡Ay! ¡Déjale de golpearme! Ahora son dos, malditos. Está muerto uno. Ahí viene el otro. Y lo mato. Destrucción. No le di. Ustedes tengan paciencia, tengan paciencia. Bueno, ya. Vamos a dejar ese mecánico, güey, ya. ¿Qué pedo? ¿Qué chingados? Sube la puerta. Y ya estoy a poco, amigos. Estoy a poco de ir con el dragón. Ya me lo llevo con el dragón. ¡Eh! Ya me lo llevo con el dragón. Pero aquí está este verguilla. A ver, ¿qué quieres tú? Déjame. ¡Qué chingada! Chamaco, enfadoso. Ahí me dijo, mira, membrana de fantasma. Así se hace, matar a un fantasma te da la membrana. Bueno, vamos al infierno como les prometí. Y como les prometí también, ya la voy a hacer. Vamos a ir con el dragón, pero aguantenme tantito. Espérame. Yo no soy bueno tan bueno como quisieran. Pero así se puede, así se puede. Todo chévere. Todo chévere. Aquí está el infierno. Este es el infierno. Ahí está, para acá. Aguanten, dejen, dejen algo, algo. Así vamos. Malditos. Ahí se oye un fantasmín. Es Gasparín. Ahorita lo matamos. Les quiero enseñar la fortaleza que me encontré por acá. Eran, ahí está. Este güey se me está esperando afuera. Ya ven, ahí está. Malditos fantasmas, déjame ver. Chillón. Apúntale bien, ma... Muere. Muere. Muerto. Ahora voy yo. La subida, la subida, la subida. Era para aquel lado. Para hacer esa dirección. Muerto ustedes van a ver lo que es ser un experto, experto del Minecraft. Bueno, dos, tres. Estoy en el infierno. Estoy en el infierno. Qué miedo. Miren, todo es de lava. Qué miedo. Ahora. Avanzamos, avanzamos. Estoy avanzando, estoy avanzando. Aquí, ya tengo todo, 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 todo construido. Lo bueno que ya, mira. Ya me siento cuando comienzo a enseñarles este mundo porque... El otro me la estaba cagando. Es el mismo, pero la estaba cagando de más, vea. La neta, la neta, lo que es. Y ahorita ya, soy un pro jugador. Miren, allá está, allá está. Ay, mamá. Tengo miedo. Allá está esta onda. La, esa madre, ¿cómo se llama? La fortaleza del infierno. ¿Quieren, quieren que vaya? ¿Qué? No digo nada. Bueno, pues ya. Creo que dijeron que sí. Esto era ir por acá. Derecho, derecho. No chueco, derecho. ¿Oyeron, oyeron? Como fantasmas. A mí no me dan miedo los fantasmas. Yo no creo en ellos. Malditos cubos de magma. Me magnearon. O algo así. No sé, no sé ni qué decir. Estoy nervioso. Se me carcomo un nervio. Ahora sí. Vamos a entrar. Ahora sí. Miren qué bonitos bloques, ¿eh? Así se entra una fortaleza. No traigo leche, pero... Ah, sí, traigo leche. A huevo. Oyeron, hay un bloque de magma por aquí. Déjame salir. Qué bueno, no es trocha. ¿Qué pedo? Un puto mugma, cubo. Desde aquí, pendejete. Les dije que había un cubo, yo sabía. Ya, ya lo exploreé, ya lo exploreé, pero... Pero ustedes no, así que miren, no, mírenlo. De aquí... De aquí vengo y agarro cosas yo a veces. Pero ahorita no, no... Ay, ay, ay. Ahí, ya los vieron, unos monstruos. Unos monstruos. No me dan miedo. ¡Muere! 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 Ah, queda chingada. Tengo otro vidente. ¡Ay, son muchos! Ay, ¿por qué abro el cofre? ¡Muere, muere, muere! ¡Muéranse! ¡Muere! ¡Chingado, quemadín! ¡Ay, puercos! ¡Hay puercos! ¿San qué? Ya me voy, ya, ya vivimos, ya vivimos lo suficiente, en la que hay puercos y hay una fortaleza y esas cosas, ya. Les quiero enseñar algo más impresionante todavía. Algo que si lo ven, no se lo van a creer ni ustedes. A veces, yo a veces ni me la creo, pero es una realidad. Sucedió, pues, es verídico. Y, la neta, creo que es una bendición de Dios. Vamos para allá. Con cuidado, porque podemos morir. Estamos en el infierno, ¿no saben? Una muerte... ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, ya, así dicen muchos, así dicen. Los youtubers dicen, ojo, no sé por qué. Yo quiero decir, no sé... ¡Pupila, pupila, pupila! ¡Pupila, pupila! ¡Ándale, pupila! ¿Suena bien? Voy a decir, pupila en vez de ojo. Porque yo no le compro a nadie, pues, yo digo, ojo en vez de pupila. No, digo, digo pupila en vez de ojo. ¡Pupila, pupila, pupila! ¡Pelen la pupila! Así voy a decir yo. Cada que quiera que pongan atención, pequeños... Pequeños educandos, voy a decir... ¡Pelen la pupila! ¡Pelen la pupila! ¿Suena chido, no? Y cuando quiera que escuchen algo, voy a decir... ¡Paren el oído! Así voy a decir yo. Porque así lo hago yo. Así va a ser mi estilo. El estilo en Anominator. ¡Ay, voy a comer, voy a comer porque tengo hambre! Ok, vámonos. ¡Fuga, patitas! ¿Para qué las quiero? Les tengo que decir lo más importante que les quería enseñar. Pero aquí no puedo. Porque aquí no está, pues... Pues sí. Está allá donde estaba ahorita. Pero ahorita llegamos, ahorita llegamos. ¡Demonios, ya me perdí! ¡Ya me perdí! Ah, no. Aquí estoy. ¡Ay! ¡Ay! Siento que voy a morir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta me dolió a mí! O sea, a mí yo de veras. A mí yo real. Le dolió. ¡Vámonos de aquí! ¡Fuga! Aquí no vamos a hacer nada. Ya tenemos varitas. Tenemos... Tenemos de todo. Tenemos... Vamos bien equipados. Ahora... Quiero ver cuánto llevo. ¿Cuánto llevo? ¡Oh! No, todavía no prende. ¡Ay! ¡Pues sí, po! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo puse el tuyo. Lo apague. Bien, ya llegamos a la tierra. Estamos aquí en el mundo real. Ándale. Ándale. Eso... Eso que escucharon creo que era mi hermana. Era mi hermana. Oye, no me acordaba que estaba llamando. ¡Saluda, saluda! Hola. Hola. Eh, dijo hola, eh. Ven, me habla. ¡Ja, ja, ja! Bien. Ahora sí, amigos. ¡Pelen la pupila, eh! Porque ahí les va algo bueno. Pero aquí esto quiero hacerlo más chingón. Amigos. ¡Pelen la pupila! Porque ahora sí viene algo chingón. Algo que está perron. Que todo el mundo me diga de emoción. Bueno. A ver, quiero, quiero ver qué puedo. ¡Ah, la verga! ¡Puedo volar! ¿Vieron, vieron? ¡Ah, la verga! ¿Qué fue eso? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! Ya no vuelvo a hacer eso. Pero no era eso, amigos. No era eso. Ahora sí vamos. Entonces pico aquí, pico acá, pico acá, y ahora vamos pa' allá. ¿Dónde estoy? A ver si. Puedo, creo que puedo volar con el tridente, amigos. Se puede volar cuando llueve. ¿Qué chido, no? ¡Qué chido! Ahora sí, miren. ¡Pelen la pupila! Porque esto sí van a decir ustedes, oye, qué buena onda. Vamos para acá, vamos para allá. Y ahora sí, vamos para abajo. ¿Qué creen que me encontré? ¿Qué creen que me encontré? ¿Se acuerdan que les dije que voy con el dragón? ¿Por qué creen que me encontré? La fortaleza. No les voy a dar un tour porque yo ya lo recorrí y la neta no me quiero perder. Quiero hacer las cosas bien. Si ven donde hay puro, 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 puro de esta entorcha, ahí es donde voy a ir. Y chan-chan. Pero adivinen qué, amigos. Adivinen qué. Faltan cinco todavía. Me faltan cinco perlas todavía. Así que todavía tenemos diversión. Todavía hay más diversión. No sé, ahorita voy a... Voy a la casa. Vamos a ver qué pedo. Tengo ganas de... De hacer una granja. Pero... Eso lo voy a hacer luego porque... Solamente quería enseñarles lo nuevo. La novedad. La vida nueva de Elena Luminator. Ya no tengo una casa en la montaña, no, ya no. Ahora la tengo en la playita, amigos. Vivo en la playa, miren. Al lado de una aldea, miren. Ahí está mi... Mi... Mi portal. Lo puse en una iglesia por la ironía, ¿saben? Yo me gustan mucho las cosas irónicas. Bueno, vamos a... Bueno, voy a despedir de ustedes. Haciendo una pendejada bien chistosa. Miren, amigas. ¿Quieren ver algo pendejo? Puedo volar. Miren, 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 miren. ¡Puedo volar! ¡Que no creo! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Espero caiga en el suelo. ¡Ay, sí, sí caí en el suelo! Pero el pedo es que no sé cómo volar mucho rato. Bueno. No puedo volar, pero puedo nadar. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Y luego... ¡Puedo volar! Y luego... Infinitamente. Bueno, yo me despido de aquí. recordarles que los que se suscriban a mi canal que les cuesta no sean gachos suscríbase quiero quiero que se está mi casa aguantan aguantan ahorita se suscriben no dejen me encuentro mi casa a ver estoy aquí está entonces aquí es por acá tengo el encantamiento de poder respirar estoy nadando estoy nadando y sigo nadando estoy siguiendo nada a ver donde me paro donde me paro para hacer la despedida ah pues en el techo de mi casa si suena lógico voy a subir al techo de mi casa a hacer la despedida la despedición digámoslo así ya tengo el mapa ya luego los voy a llevar a la fortaleza de submarina para que la conozca porque está chida está chida me caí me caí por tonto ok vamos para acá y luego para acá subimos nos ponemos aquí y ahora donde estoy donde esta esta video tercera persona y eso fue todo amigos eso fue todo en el día de hoy ya saben si quieren más videos suscríbase a mi canal y pueden verlos porque están suscritos y así los pueden ver si quieren que siga la serie pues dejen su like y aunque no quieran de todo modo la voy a hacer porque está chido Minecraft la neta está chingón la neta el que no juegue a Minecraft mis condolencias la neta que juegan que prefieren cuacala prefieres para torpes yo lo jugaba por eso les digo que es para torpes hasta luego hasta luego